Ya se volvió oscuro cuando tú no estás, me hacen falta tus miradas La noche es muy callada y no puedo escuchar el eco de tus palabras Tan solo con un beso te adueñaste de mí y no puedo creerlo Que alguien tan especial ya se haya metido en mí a robarse mis sueños Eres mi ángel que vino del cielo, eres mi ángel lo digo lo siento Tú te llevaste de mí lo más bello y te robaste mi vida, mis sueños Mi ángel viviré para quererte y amarte más, jamás dejaré de darte mi amor hasta mi final No hay nadie que se haya metido en mi alma y es la verdad Tan solo eres tú, la dueña de mí, ángel celestial Los, 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 los de aquí Solo al escuchar tu voz angelical Se me alegra la vida, lo bello de lo mágico puedo disfrutar Al oír tu sonrisa, te juro que nadie puede sacarte de mí Eres incomparable y sé que jamás vas a apartarte de mí Porque eres mi ángel, porque eres mi ángel que vino del cielo, eres mi ángel lo digo lo siento Tú te llevaste de mí lo más bello y te robaste mi vida, mis sueños Mi ángel viviré para quererte y amarte más, jamás dejaré de darte mi amor hasta mi final No hay nadie que se haya metido en mi alma y es la verdad Tan solo eres tú, la dueña de mí, ángel celestial Tú te llevaste de mí lo más bello y te robaste mi vida, mis sueños Mi ángel Mi ángel Gracias por ver el video.